¿Quieres conocer algo nuevo, sorprendente y sabroso que cambiará tu forma de comer pipas en casa? ¡Calentitas! Pipas para microondas. ¿Preparamos unas calentitas recién hechas? ¡Es súper fácil! Coge una bolsa de calentitas, corta las dos esquinas superiores por los puntitos. Extiende las pipas dentro de la bolsa y colócala en el microondas. Calienta dos minutos y medio a 600 vatios. Si tu microondas no especifica los vatios, ponlo a potencia media o media baja. ¡Prepárala siempre a tu gusto! ¡Listas! Ahora, extiéndelas en un plato y déjala reposar unos minutos. No te las comas calientes, cómetelas calentitas. Sorprende a tu familia o amigos con una nueva experiencia, además de con todas sus variedades. Agua sal, peladas, con sal y llévatelas siempre en tus viajes. Estarán perfectas durante meses para cuando te apetezcan unas auténticas pipas recién hechas. Calentitas. Pipas para microondas.